Siempre Cristina, muchas gracias porque ustedes participan mucho de esto colaborando para que los donantes, o sea la gente haga conciencia de la donación voluntaria de sangre. Sí, hoy convocamos para una colecta interna, la llamamos para llamarla de alguna manera y sí, estamos conformes con la gente que ha venido, agradecemos muchísimo a la gente en realidad sí llegó a través de que se hizo, digamos esto, así se hizo llegar a los medios entonces la gente que ha venido, sí, porque lo vio por el Face, la radio o la tele así que por eso estamos agradecidos. Sí, tuvimos una serie de donantes voluntarios, por ahí no es lo esperado que uno quiere pensábamos que la convocatoria iba a ser mayor, pero agradecidos igual. La gente que vino, vino por primera vez, ya había venido. En general fueron todos donantes voluntarios habituales, que ya habían venido otras veces así que sí, en general son donantes voluntarios habituales. Al ser convocados es como que encendieron un poquito la llamita y vinieron al recordarle pero no fueron nuevos. Un solo, no, miento, un donante fue nuevo, que vino a hacerse su grupo sanguíneo porque necesitaba para carnet y bueno, vino y donó sangre. Perfecto. Bueno, cómo nos cuesta, ¿no es cierto?, ser donantes, porque ya esta gente es habitual así que estaría bueno que el que nos está viendo, escuchando, bueno, que piense que es el momento. Tome conciencia, tome conciencia un poco de esto, que como ya hemos salido otras veces a hablar la sangre no nos sirve que la lleven en las venas, ya es tarde cuando pasa algo y la necesitamos la tenemos que tener ya analizada y ser una sangre segura para ser transfundida. Entonces, eso nos lleva a un proceso de análisis de serología que no lo tenemos inmediatamente. Entonces, necesitamos que la gente venga a donar voluntariamente, ¿sí? Así, aunque los convoquemos o no los convoquemos, siempre estamos de lunes a miércoles, de 8 a 10, ese es nuestro rango horario. Bueno, si alguien tiene alguna posibilidad de venir en otro momento y viene a hablar, también puede ser que se pueda hacer alguna excepción. Pero pedimos por favor que vengan donantes. No es para nosotros, ¿sí? Claro. No es para nosotros, eso es lo que tiene que entender la gente, es para la comunidad, ¿sí? No es para nosotros. Puede llegar a ser para nosotros. Uno nunca sabe, ¿no? Es para nosotros, sí, es para la comunidad. Bueno, vos que escuchaste, recordá, la sangre no se gasta, ¿no es cierto? Sí, la reponemos el mismo día que nos sacan, reponemos la sangre. Claro, no es que nos quedamos sin sangre. Tal cual. No es miedo, recién la escuchábamos a Marcela, no duele, no pasa nada. No, absolutamente nada. Te cambia la vida en decir, hoy le di la mano a alguien, ¿no? Fui útil para algo. Exactamente. Tal cual. La gente está muy, muy concentrada en ser donante de órganos, en ser donante de órganos, que quiero ser, pero tienen que entender que la sangre es un órgano y que la podemos donar en vida. Y cada tres, cuatro meses. ¡Gracias!